¡Oh, demonios! ¿Quieres saber cómo bajé de las escaleras? ¿Por caerte? ¡Por caerme! ¡Ayuda! ¡Jejeje, estúpido payaso! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Ellos tienen mi letrero! ¡Que alguien los detenga! ¡Ey, él necesita ayuda! ¡Siempre va a haber payasos! ¡Pégale! ¡Oh, son adultos! ¡Corran! ¡Vámonos de aquí! Aquí tienes ¡Wow! Muchas gracias No te preocupes, tenemos que cuidarnos entre nosotros, ¿sabes? No podemos dejar que esto nos afecte ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Has escuchado acerca del show de Murray y Franklin? Voy a estar en él esta noche Te puedes ir, Gary Siempre fuiste bueno conmigo ¡Hola, policía! ¡Quiero reportar un asesinato! ¡Y en sí sé dónde va a estar el asesino esta noche! ¡Por favor reciban a Joker! ¡Ah! ¡Tírate al piso! ¡Estás arrestado! ¡No te muevas, escoria! Ella está diciendo que es mi hijo, Marta Claramente está loca Y... está mintiendo No podemos permitir que este escándalo se vuelva público A mí no me importa si está mintiendo o no Este niño necesita nuestra ayuda Y nosotros podemos dársela No sé, tienes razón Siempre la tienes Bienvenido a tu nueva casa Arthur Así que asesinaron a nuestros padres Y es por eso que hemos jurado una interminable cruzada Como dueto contra el crimen Y bromas Y su confiable patiño Bad Boy Hey, ¿qué tal? Soy Bad Boy Está bien, algo salió mal Esto se siente bastante raro ¡Joker! 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 Me caería bien un trago Esto es graciosísimo Y así fue como me convertí en un supervillano con un inmenso ejército de payasos ¿Súper villano? Ah, yo no diría que tanto Sí, yo creo que nada de eso fue real ¿Qué? Ja, ja, sí, yo creo que lo inventaste todo ¿Me estás llamando un narrador sin credibilidad? Sí Me siento insultado ¿Por qué dirías algo como eso? Fui invitado a la televisión Le disparé al conductor y nadie me detuvo Aun cuando confesé un homicidio Que eso comenzó un disturbio Que le costó a Thomas Wayne Quien puede ser o no mi padre biológico También ser agribillado en el callejón de atrás ¿Por qué eso suena tan increíble? Porque tú estás demente Porque tu novia no era real Porque no tenías ningún plan maestro Sí, eso no es ser un supervillano Eso es solo ser súper oscuro y deprimente Todos los villanos deben tener un inicio, ¿sabes? Tal vez yo solo estoy comenzando Tal vez pase por múltiples formas Y ahorita solo estoy aprendiendo mientras lo hago Dejen de reírse Yo soy el que se ríe Algún día probaré mi supervillanía Ya verán La próxima vez que me vean se los probaré Quien sabe Tal vez la próxima vez Luzca como otra persona totalmente diferente Tal vez me vea como Jack Ustedes no saben Todo el mundo ama Jack No importa lo que pase Yo seguiré cambiando Ya verán Voy a estar aquí por décadas Y ustedes, amigos Se quedarán atrapados en los ochenta Vaya loco Sí, ni que lo digas Espero que no se vuelva alguien Frecuente por aquí A mí me cayó bien Saca tus dedos de mi boca ¿Por qué? ¡Porque soy VACIEN! ¡Porque soy VACIEN! ¡Porque soy VACIEN!